Alegra esa cara, el lunes casi ha pasado y ahora llega Game News. Comenzamos por una de las sorpresas del fin de semana, el mundo de Toy Story estará presente en Kingdom Hearts 3. Este anuncio se ha acompañado de un tráiler donde podemos ver a Sora, Donald y Goofy convertidos en auténticos muñecos de juguete y rodeados de personajes como Buzz o Woody. También se ha confirmado que el lanzamiento se producirá en 2018 y que el título tendrá un segundo personaje controlable. ¿Por qué el juego está tardando tanto en salir? Según Tetsuya Nomura, se debe al cambio de motor gráfico y a problemas de personal en Square Enix. Con este grito os damos la bienvenida a Dragon Ball FighterZ, el cual ya tiene nuevo personaje confirmado, Trunks. Mientras disfrutas de sus técnicas en este vídeo, te contamos que el registro para la beta cerrada en Xbox One y PlayStation 4 dará comienzo el próximo 26 de julio. El título llegará a principios de 2018 también para Steam y Bandai Namco no descarta la llegada a Switch según la acogida de Xenoverse 2 en la consola de Nintendo. Las noticias de juegos de lucha no paran. Y es que el evento EVO 2017 ha dado mucho de sí. Tekken 7 recibirá un invitado sorpresa, Gis Howard, el luchador de la franquicia Fatal Fury. Formará parte del DLC de pago que llegará en Navidad. Sin descansar os hablamos de otro crossover que se producirá en Street Fighter V. Abigail, el personaje de Final Fight, también llegará al juego de Capcom el 25 de julio, acompañado de nuevos escenarios para el título. Cerramos las noticias de lucha con unos que saben mucho del tema, Arc System Works. Su nuevo juego, Blast Blue Cross Tag Battle, ha sido anunciado y no es lo que el título parece. Además de personajes de Blast Blue, este juego de 2 contra 2 incluirá personajes de juegos como Persona 4, Under Night in Bird y sorprendentemente de la serie Ruby. Llegará en 2018 a plataformas aún no confirmadas. ¿A qué personajes te gustaría ver dentro? Cuéntanoslo en los comentarios y si te gustaron las noticias apóyanos dándonos tu like. ¡Hasta mañana!